Quiero dar paso al programa de este foro, que arranca con una conferencia magistral del doctor Ricardo Plancarte, denominada Modelo Ideal del Abordaje del Dolor Crónico en el Sistema de Salud en México, Clínicas del Dolor y Medicina de Soporte. Doctor Plancarte, muchas gracias. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Señor Presidente, con su permiso, con su venia. Señor Presidente electo, con la misma permiso. Me honra tener la oportunidad de usar este micrófono. Bueno, particularmente en un recinto que conlleva toda la historia de nuestro país en materia de salud que se encuentre documentado. Y me honra también el marco de referencia que hizo nuestro presidente a este esfuerzo continuado que hemos venido haciendo desde hace muchos años a través de diferentes expresiones para alcanzar un beneficio traducido en una reducción o abolición del sufrimiento innecesario. Un foro como estos al que he sido invitado es parte de una serie de esfuerzos que se han venido haciendo históricamente para alcanzar esto que tanto nos mueve y que tanto nos preocupa. Y hablar de un modelo ideal es muy comprometedor. Pero el reconocer nuestra realidad nos puede llevar precisamente a generar medidas alternativas que nos puedan realmente aproximar a la generación de una política de salud. Y esa es la intención que conlleva esta presentación. Es de todos conocidos que en nuestro país existen datos fidedignos acerca de las personas que están sufriendo dolor crónico. Y también datos muy importantes en la prevalencia del dolor en el género femenino. Las mujeres ahora están ocupando una mayoría de las matrículas de las escuelas de medicina y creo que en ellas, en el futuro de esas profesionistas, estará también la responsabilidad que les ataña en su desarrollo una vez que alcancen los logros o los escalones que pretenden alcanzar. Por eso es que el reconocer y hacer un diagnóstico situacional de la problemática que conlleva el sufrimiento innecesario, que es necesario en mi entender del dolor crónico. Porque el necesario, el dolor útil, que nos alerta, que nos alarma, que nos orienta, que tenemos que buscar una solución, es otro capítulo del ejercicio de la salud. El dolor crónico, como bien se ha mencionado, está siendo reconocido como una problemática que se debe de enfrentar y que la están enfrentando de diferentes maneras en diferentes países. Algunos latinoamericanos nos llevan, algunos países nos llevan a alguna delantera logística y ya aplicable a sus sistemas de política de salud. Colombia, Argentina, Brasil, Chile, cada uno adecuándolo a las circunstancias particulares de sus modelos de gobierno. Y hablo de gobierno porque aquí, en nuestro país, considero que si los legisladores no se ven como parte de esta cruzada que hemos venido desarrollando una serie de mentes comprometidas, si los legisladores no nos apoyan, no va a haber una independencia operativa dentro de todo lo que implica una política de salud pública. La Organización Mundial de la Salud ya reconoce, desde el año 19, a través de esa clasificación y códigos, reconoce que el dolor crónico por sí mismo es una enfermedad, como ya lo había mencionado el doctor Fajardo. Y nuestro presentador, que amablemente también está muy documentado, te felicito, Roberto, porque realmente son detalles puntuales que ubican la capacidad del nivel informativo que tienen las personas que estamos comprometidas con esto. Y así, hay un dolor primario, pero hay otro dolor que está ahí, ¿verdad? Entonces, la Organización Mundial de la Salud atribuye que hay un tipo de dolor crónico que por sí mismo debe ser considerado como una enfermedad. ¿Qué es una unidad de dolor? Es una unidad, es un centro de atención, y no podemos decir que una es igual que las otras. La evolución de las unidades del dolor dieron origen al reconocer que no nada más existía dolor en los pacientes que tenían una problemática de salud asociada a un proceso de una enfermedad terminal, sino que había otros síntomas y nacen. El reconocer que había que tratar también esos síntomas y el capítulo de cáncer, en la Organización Mundial de la Salud, emite, entonces, dentro de todos sus programas y sustenta un programa de alivio del dolor en cáncer, que es el que generó el que se reconociera la necesidad de un adendum, que eran los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos, entonces, enfocados, ubicados en una fase determinada de la vida del paciente que sufría un estadio irreversible de una enfermedad como el cáncer. El cáncer fue, las políticas de cáncer internacionales fueron las que generaron este cambio que se está dando en todo el mundo. esta experiencia, inclusive el uso racional escalonado de los analgésicos no opioides y los opioides, de esa experiencia que programa o que proyecta la Organización Mundial de la Salud en su programa operativo de alivio del dolor en cáncer, simplificado proponiendo tres escalones, ya ahí se nos hablaba, no se nos hablaba, pero se nos daba entender la importancia de la analgesia multimodal. El término en esos tiempos no estaba ni documentado, como la analgesia preventiva, en los tiempos que fue propuesta esta alternativa. Entonces, hemos aprendido del cáncer, hemos aprendido de los programas que se implementaron en el cáncer y tenemos que reconocer que eso nos hizo más humanitarios, más acercarnos a nuestros pacientes como un grupo, desde luego multidisciplinario, pero el reto era la interacción, la interactividad en beneficio del núcleo social, principalmente del paciente y la familia. Así, apoyados en esa política o medicina del dolor de origen oncológico, se evoluciona a identificar la necesidad de generar un reconocimiento al entrenamiento en el manejo adecuado, en la evaluación y manejo adecuado del dolor crónico. Y está en esa situación todavía siendo un pendiente en muchos escritorios de alto nivel, a nivel internacional, en educación. Debe ser una especialidad o una superespecialidad, o un nivel superior de capacitación. El dolor no tiene horario. El dolor puede presentarse en cualquier momento y mientras los pacientes siguen sufriendo el dolor, se sigue estudiando o determinando cuál pueda ser una de las mejores opciones a nivel de las casas formadoras que son las universidades. La integración de la práctica, la integración de las estrategias que se han venido implementando, utilizando en nuestro país y en otros países de Latinoamérica, han sido escalonadas. Ha habido tropiezos, pero ha habido también grandes alcances y aunque no se ha llegado a lo ideal, se está identificando realmente la proximidad de una opción que nos brinde una mejor calidad existencial. No le llamo calidad de vida porque entonces, ¿qué hemos hecho con la vida, no? A veces me resulta difícil el término, pero existencial. Y ahí tenemos, y esto es algo que cuando tengo un micrófono y hablo de dolor crónico, les digo a los que nos escuchan tanto física o presencialmente como a los que están conectados por los diferentes métodos, les digo, a mí me preocupa porque yo quiero saber quién me va a ayudar a mí, quién me va a tratar a mí. Y cuando hemos estado en algunos de los foros legislativos, también expreso eso, porque la edad adulta, a la tercera edad, no quiere, uno no la quiere vivir con sufrimientos, la quiere vivir con independencia, con función espinteriana, con función motora, con la mayor independencia que podamos y no ser una carga a la familia. Y la inversión epidemiológica que existe en el mundo, nos lleva a reconocer que la algología geriátrica es algo real que ya está siendo una necesidad en todos los sistemas de salud. Algología intervencionista en geriatría, algología geriátrica, geriátrica me refiero a esa edad, y que requiere un abordaje y una condición especial. Existen modelos, muchos modelos que ustedes pueden identificar organigramas de unidades de dolor. La contextualización del dolor crónico nos lleva, pues, a nosotros ubicar ya desde las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, la existencia de estos tres capítulos, dolor crónico, dolor neuropático y dolor nociplástico. Sin entrar en la neuroquímica o neuroquímico-fisiología del dolor del sistema nociceptivo. Pero son avances, desde luego que son avances, que habría que reconocer, y allí viene otra de mis expresiones, tenemos que emigrar del concepto que ya está documentado o el derecho que ya tiene todo conocimiento a tener el beneficio de los cuidados paliativos y el alivio al dolor en la fase avanzada de una enfermedad como el cáncer, está en la Ley Federal de Salud. No se opera como debería de ser, es uno de nuestros problemas. Y vamos a ver un poco por qué. Entonces, deberíamos, en mi opinión, con respeto a toda la población adulta que no es geriátrica de la tercera edad, es tan importante esa población que está sufriendo innecesariamente porque no existe una política de salud aplicable en todas las situaciones como lo presentaba y lo mencionaba el doctor Germán Fajardo. Entonces, en este capítulo del cáncer que dio origen hubo avances importantísimos, precisiones muy puntuales que llevaron después de alcanzar el tratamiento y el adecuado control del dolor mediante diferentes métodos y recomendaciones farmacológicas, no farmacológicas, intervencionistas, etc. lo llevaron a una muy, muy buena nivel de operatividad y de beneficio a los pacientes. Al grado que existen países en el mundo en los que esto es lo natural que sucede, el que tengan un beneficio, una política de salud, que se extienda a los días que vaya a vivir cualquier persona, aunque no tenga cáncer, aunque no tenga una enfermedad viral terminal, aquel que pueda aspirar o que tenga el privilegio de vivir de viejo. y ese es un reto importantísimo que debe de tener un modelo y pienso que esos modelos se pueden adecuar a cualquier circunstancia socio y geopolítica de nuestro país, pero lo que sí se debe de procurar es la independencia operativa en las instituciones que los servicios de dolor y cuidados paliativos o servicios de soporte o de medicina de soporte no estén colgados financieramente de los recursos de otros departamentos y de otros servicios y este es un enorme reto operativo institucional que cada institución tiene que ir enfrentando o confrontando pero si no hay una participación de los legisladores aunque el director general de tal instituto o de tal hospital quiera tener o cumplir con esta alternativa si no tiene independencia presupuestal va a tener que colgarse como está siendo la experiencia que todos han vivido a colgarse de otros recursos de otros servicios de otros departamentos en este país a diferencia de muchos otros la algología solo se faculta proveniente de la anestesiología yo no estoy de acuerdo porque porque no debería de ser así el dolor no es privilegio de una especialidad en particular o no debe ser por eso en otros modelos a nivel internacional la ortopedia la neuropsoridugía la medicina interna tienen expertos en dolor también están capacitados en dolor aquí la ley federal de salud no nos lo faculta y nuestro sistema operativo de regulación y reglamentación del ejercicio a través de 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 los consejos no nos lo han aceptado pero ese es un proceso el dolor sigue ahí verdad y claro que el que el que aspiremos a la independencia conlleva el compromiso de la modificación del organigrama institucional que así como existen diferentes jefaturas de diferentes especialidades exista una independiente que sea medicina de soporte medicina paliativa que incluya algología y que lo incluya los cuidados paliativos y que como en otros países incluya hasta rehabilitación medicina física y rehabilitación depende de los diferentes modelos sociales que también existan en cada país y su proceso evolutivo así pues la medicina de soporte que es un término también cada vez más aceptado a nivel internacional porque la medicina paliativa conlleva ya de por sí una carga que deja entrever pues ya no tienes otra cosa que aspirar más que a medicina paliativa y medicina de soporte como que tiene otra connotación entonces el reto en mi opinión y existen una serie de reportes actualmente el reto es migrar de este concepto pero no se va a poder lograr si no es a través de la participación de los que pueden modificar las leyes nos guste a los médicos o no ahí es donde se asignan los presupuestos los políticos y si los políticos no están interesados en este campo esto no va a ser posible porque no vamos a tener independencia presupuestal entonces lo ideal sería esa independencia y vivir la experiencia vivir la experiencia de adecuación de regulación etcétera a cada nivel de institución que pudiera estar involucrado entonces los desafíos son realmente el caminar en este propósito un distinguido académico miembro de esta agrupación ex secretario o ex titular del consejo de salud el doctor santos preciado y su grupo de trabajo invirtió muchísimo esfuerzo en escalonar niveles que colocaran a los legisladores y a la comunidad la información lógica y sustentable y sustentada de la situación que nos llevaba a este proyecto a este migrar del derecho a los cuidados paliativos al derecho a la medicina de soporte hasta que estemos con una insuficiencia orgánica aunque no tengamos cáncer y que tengamos vejez y años entonces es muy importante generar conciencia generar conciencia que nos lleve precisamente a razonar a que los políticos razonen acerca de la importancia porque un día ellos también si son jóvenes ahora van a tener la necesidad de esto y cuando estas necesidades llegan a la puerta entonces cambia el prisma de las cosas yo he visto en el número de ejemplos de que nunca se imaginaban que esto pero entonces estos desafíos están por buen camino bajo la sombra de instituciones como esta bajo la sombra también de empresas comprometidas como Grunenthal y que está totalmente siempre participando históricamente y no estoy hablando en particular por alguna circunstancia pero históricamente es una empresa vinculada a la educación también en dolor y desde luego los medios que podemos hacer sin los medios de difusión ahora con tantas facilidades que hay yo celebro y agradezco que sigan empresas como estas de difusión empresas de fármacos y la institución a la que pertenezco la Academia Nacional de Visida y la universidad sigan comprometidos con esto muchas gracias aplausos 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 aplausos